¿Tu papá es militar? Sí, papá es militar, mamá también puede militar. Vivimos muchos años, bueno, vivimos en Mendoza, donde nacimos los tres. Tengo dos hermanos, de ahí nos fuimos, vinimos a vivir a Buenos Aires, nos volvimos a Neuquén, vivimos un par de años en Neuquén, y de ahí ya vivo en Buenos Aires hace mil. Papá cordobés, mamá santafecina, toda mi familia en Córdoba. ¿Siguen laburando en la fuerza? No, papá ha retirado y mamá no está trabajando en este momento. No, tengo dos hermanos. ¿Qué más? Tengo un novio hace ocho años. ¡Ah! ¡Ocho años! Soy contadora. Veintinueve. Eje por el novio. Cumpliría ocho años a mi novio. ¿Cómo cumpliría cumplir? Pero cómo entraron a mi novio. Cumpliría en enero. ¡O te dejó! ¡Ah! ¡Lo despachó! Entrás y con la otra mamá. Lo despachó tan rápido. ¿Para qué te digo que vas? Sí. No, no. Entrás. No. No.